...se habrían construido ilegalmente y que obstaculizan el paso por aceras de Baracoa. Así respondieron residentes afectados por la medida en la ciudad primada de Cuba. Pero una de las ironías de esta medida del régimen es que habría comenzado por casas habitadas por ancianos. A ellos se les hace muy difícil salir de sus residencias sin estos escalones. Así lo muestra un video del opositor cubano en Guantánamo, Emilio Almagueros. Fírmame eso para que coja todo. La situación que tenemos nosotros, mira, que no podemos bajar lo viejo y nos tumban el escalón de para podernos bajar. La otra ironía de estos mandarriazos para acabar con escalones de viviendas en Baracoa es que muchos de los ahora destruidos existirían desde que hace 507 años. Se fundó Baracoa. Además, a los locales del régimen que los poseen, ninguna mandarria oficial los ha tocado aún. No, escúchame, escúchame, mira. Justicia, igualdad. Se ha tratado como seres humanos. Ustedes no saben lo que es eso. Los vecinos de Baracoa parecían ya esperar que en cualquier momento el régimen comenzara a demoler estos escalones. Algunos de los afectados se niegan a que les destruyan lo que tienen en sus casas hasta que no les garanticen los materiales para reparar los destrozos. El pueblo destruido y muerto de hambre y no se preocupan por eso, pero por destruir a la vida de la gente se se preocupan. Esta es la ciudad de Baracoa.